¡Hola, hola, curiosos! Yo soy Yolanda y les doy la bienvenida nuevamente. Los asesinos en serie son personas que han matado a otras personas más de tres veces y sus acciones fueron causadas principalmente por lograr el deseo de satisfacerse psicológicamente. Hoy no solo te contaremos sobre los criminales de este tipo más famosos en todo el mundo, sino también sobre las últimas palabras que salieron de sus bocas justo antes de que se ejecutara la sentencia más alta sobre ellos. ¿Qué más tenían que decir mientras estaban en la celda o sentados en la silla eléctrica? ¿Tenían miedo a la muerte y lamentaban lo que habían hecho? ¿O tal vez al contrario, que en el último momento en este mundo se jactaron de sus logros criminales? ¿Cuál de ellos, incluso por un momento antes de su partida, asustó a los guardias de la prisión? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir qué criminales en serie han pronunciado las últimas palabras más impactantes. Pero antes de entrar en este tema, no olvides suscribirte, dar me gusta, hacer clic en las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos con efecto wow. Pero en la historia de Estados Unidos ha habido muchos más criminales que han cometido una serie de actos crueles. Y sí, el siguiente criminal en serie estadounidense más famoso fue Ted Bundy. Podría conocerse por su increíble historia, pero también sangrienta. En Mean Cruel Edil, protagonizada por Zac Efron, cuando Ted Bundy fue capturado, él mismo admitió haber matado a otras 30 personas. Y sus víctimas eran principalmente mujeres, jóvenes e incluso adolescentes. Además, también cometió necrofilia, actos lascivos e incluso logró escapar dos veces de la cárcel. Y mientras tanto, cometer más delitos. Al final no escapó de la pena más alta y el 24 de enero de 1989 se encontraba sentado en la silla eléctrica. Sus últimas palabras antes de su muerte fueron bastante sorprendentes cuando se dirigió a uno de los guardas diciendo, ojalá mostraras mi amor a mi familia y amigos. Al cabo de un rato, después de decirla, se quedó en silencio para siempre. Continuando, te contaremos sobre John Wayne Gracie, también conocido como el Killer Clown. Este apodo no fue accidental. Antes de ser capturado, el hombre se hizo famoso en Chicago como un hombre extremadamente sociable y participante en numerosos eventos benéficos y fiestas para niños, donde entretenía a los invitados con un disfraz de payaso. Desafortunadamente, también conoció ahí a sus víctimas, que eran en su mayoría adolescentes. Gracie cayó en manos de la policía cuando resultó que él era la última persona con la que habló antes de su desaparición el Robert Robert Piest. Cuando los agentes decidieron registrar la propiedad del sospechoso, hicieron un descubrimiento espantoso, ya que un total de 33 adolescentes muertos fueron encontrados en el sótano de la casa y sus alrededores. Además, la esposa del hombre no sabía en absoluto que había vivido cerca de cadáveres durante los últimos años. Y aunque el insoportable olor a descomposición en el aire era un misterio para ella, su esposo siempre explicaba que se propagaba a través de la humedad ubicua. Bueno, finalmente se ha descubierto la verdad y Killer Clown fue llevado ante la justicia. Recibió sentencia de privación de la vida y cuando llegó la fecha de su ejecución, el 10 de mayo de 1994, condenado como si nada hubiera pasado, antes de recibir la inyección, exclamó a los reunidos. Y citamos, Bésame en... Y aquí probablemente todos puedan adivinar en qué parte del cuerpo se estaba refiriendo. Algunos de ustedes habrán oído hablar de Aileen Wuornos. Gracias a la película Monster de 2003, fue interpretada por la propia Charlize Theron, quien recibió un Oscar por su creación. De todos modos, la conmovedora historia de Aileen también se ha convertido en el tema de innumerables producciones y documentales. Y su heroína pasó a la historia de los Estados Unidos como la asesina en serie más famosa. Su vida estuvo llena de numerosos eventos trágicos. Un padre brutal, el trabajo en la calle, la falta de vivienda, son solo algunos de ellos. Aileen también miraba a menudo en el cristal, robó y falsificó. Sin embargo, el peor delito ha sido quitar la vida a varios hombres y arrojar sus cuerpos a lo largo de las carreteras de Florida. Cuando fue arrestada, se declaró culpable de todos los actos, pero señaló que actuaba únicamente en defensa propia. Durante el juicio, ganó un gran número de seguidores que la consideraron una mujer heroica y fuerte. Desafortunadamente, en el curso de la investigación resultó que los delitos también se cometieron con fines de lucro y al final la acusada recibió la pena más alta de castigo. Antes de que se realizara, las siguientes palabras salieron de sus labios. Solo me gustaría decir que estoy nadando detrás de la roca y volveré, como el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio, como la película, la gran nave nodriza y todo lo demás, vuelvo enseguida. La historia de Jeffrey Dahmer demuestra que a menudo no nos damos cuenta de lo que está sucediendo detrás del muro con nuestros vecinos. Un hombre mató a sus víctimas durante años en su propio piso en un bloque de pisos en el corazón de Malewick. Además, guardaba los restos en un frigorífico o los disolvía en un gran recipiente lleno de productos químicos. Es cierto que los vecinos se quejaron del olor que provenía de su departamento, pero el hombre logró convencerlos de que era olor a carne caducada. Sin embargo, sus acciones salieron a la luz cuando una de sus víctimas escapó milagrosamente de las manos de él y fue detenida por la policía mientras corría por la calle. Después de interrogarla, los oficiales fueron inmediatamente al departamento del señor Dahmer y descubrieron escenas reales como de una película de terror. El dueño fue arrestado y la investigación reveló que había matado a 11 personas. Se encontraron miles de fotos en las que relataba todos sus horribles actos, por lo que finalmente fue condenado a 15 cadenas perpetuas. Aunque recibió cadena perpetua, no estuvo demasiado tiempo tras las rejas porque murió a manos de otro preso y en los últimos momentos de su vida solo logró gritar, no me importa si vivo o muero, adelante, hazlo. Y ahora te contaremos sobre probablemente el criminal en serie alemán más famoso, que se llamaba el vampido de Dusseldorf. Su verdadero nombre era Peter Curtin y sus horribles actos se convirtieron en el tema de muchas investigaciones psicológicas sobre el sadismo. El hombre era un psicópata sexual, un sófilo y mató a unas 60 personas de una manera extremadamente cruel. Su aporto tampoco surgió de la nada, porque como vampiro se bebía la sangre de las víctimas y cuando lo atrapaban contaba a los psicólogos los detalles más pequeños de cada uno de sus delitos. Durante su encarcelamiento fue colocado en una jaula especialmente preparada para evitar su fuga y durante el juicio fue sentenciado por unanimidad a la decapitación. Pero antes de dejar este mundo con una sonrisa en su rostro, le hizo al verdugo la siguiente pregunta. Dime, después de quitarme la cabeza, ¿podré escuchar al menos por un momento el sonido de la sangre brotando de mi cuello? Sería bueno terminar con todos los placeres de esta manera. Pasando a la siguiente historia, resulta que las últimas palabras de los criminales a veces también han sido extremadamente divertidas e incluso inspiradoras. Y así por ejemplo, Thomas J. Grasso, condenado a la más alta condena por quitar la vida a varias personas, un momento antes de la inyección de veneno decidió quejarse de que su última comida no consiguió lo solicitado, que fue una lata de sus espaguetis favoritos. Sus palabras fueron exactamente así, no obtuve espaguetis os, solo espaguetis simples. Quiero que la prensa lo sepa. Otro criminal es Gary Gilmore. Por otro lado, cuando se enfrentó a un pelotón de fusilamiento en 1977, gritó a todo pulmón solo dos palabras, ¡hagámoslo! Y dado que su juicio fue muy popular entre ese momento, ya que Gilmore fue la primera persona ejecutada en los Estados Unidos después de la reintroducción de la pena de muerte en 1976, sus últimas palabras también hicieron historia. Pocas personas se dan cuenta de que después de unos años se convirtieron en la inspiración del icónico eslogan de Nike, que se utilizó por primera vez en un comercial de televisión de esta marca en 1988. Y con este acento terminamos el episodio sobre las últimas palabras de los criminales seriales más famosos del mundo. Asegúrate de informarnos si has escuchado hablar de otras citas similares. ¿Te gustaría aprender más historias sobre crímenes? ¿Quisieras más de ellos en nuestro canal? Escríbeme en los comentarios y no te olvides de hacer clic en suscribirte, activar las notificaciones y estar conmigo en mi próximo episodio. ¡Y nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!